... Probablemente, en el recuerdo, aunque quede como momento más brillante... ...de esta historia centenaria del Campeonato de España, Copa del Rey... ...este, del lanzamiento de penalti de Esnaola, Vasco y Portero... ...contra Iribar, Vasco y también Portero. Aquello sucedió hace justos 25 años... ...en la conmemoración del 75 aniversario de la disputa del Campeonato de España. Los protagonistas de tal final agónica eran ni más ni menos... ...que el Athletic Club de Bilbao y el Real Betis Balompié. Dos historias del fútbol español. El uno, el club vizcaíno, celebrado como asistente habitual a las finales de la Copa... ...pues ya se sabía que la final la jugaban el Athletic y otro. El otro, el sevillano, también celebrado por aquello de Viva el Betis Manquepierda... ...que en esta ocasión ganó. El gol de Esnaola en la segunda tanda de penaltis... ...hizo que el Real Betis inscribiera su nombre como campeón de España por primera vez. Porque, aparentemente más abierto que el torneo de la regularidad... ...pocos pueden presumir en su palmarés de haberlo obtenido. Es un título que muy pocos tienen. Es esquivo. Como dato estadístico, sólo 15 equipos han conseguido la Copa... ...que ha recibido nombres distintos según la historia política... ...se sucedía sobre el territorio español. Así, ha sido Copa del Rey Alfonso XIII... ...Copa del Presidente de la República... ...Copa del Generalísimo y Copa del Rey Juan Carlos I. De los 16 de la fama, algunos han desaparecido del mapa oficial futbolístico... ...y otros andan muy alejados del fútbol profesional. Además de los tres históricos clásicos... ...o sea, Athletic Club de Bilbao... ...Fútbol Club Barcelona y Real Madrid Club de Fútbol... ...citados por su aparición en escena... ...han sido campeones... ...Aclético de Madrid... ...Valencia Club de Fútbol... ...Real Sociedad de San Sebastián... ...Sevilla Club de Fútbol, Real Betis Balompié... ...y Deportivo de la Coruña... ...todos ellos además... ...también saben que es ganar la Liga... ...cosa que no se produce... ...con otros como el Real Club Deportivo Español de Barcelona... ...ni con el Real Zaragoza. Además, en el palmarés figuran Real Unión de Irún con tres títulos... ...Racing de Irún con uno... ...Arenas de Guecho con uno... ...y Club Ciclista de San Sebastián con uno. La fiesta continúa cien años después... ...en este 2002... ...donde no habrá nuevo nombre de club... ...para inscribirlo entre los quince de la fama. Un siglo, la historia comienza en los altos del Hipódromo de Madrid... ...un lugar que se ubica a muy pocos metros del lugar... ...donde cien años después se va a jugar la Copa del Centenario. En este espacio se alzan hoy los llamados nuevos ministerios... ...pero los madrileños de Pelo Escaso y Cano... ...recuerdan que esa zona se llamó así... ...Hipódromo, porque lo hubo. El día de San Isidro, de aquel año de 1902... ...se jugó el primer encuentro oficioso... ...del que se tiene memoria... ...aunque no figura en las estadísticas oficiales... ...y se disputó en conmemoración con la llegada al trono de Alfonso XIII. En ese partido no oficial... ...el Club Vizcaya de Bilbao... ...venció al Barcelona por dos goles a uno. No es el Vizcaya el primer campeón de España... ...porque tal no existía en ese 1902... ...pero por ganar recibió un trofeo... ...que se llamó del Ayuntamiento de Madrid... ...por esa única vez. La primera Copa llamada del Rey, Alfonso XIII... ...la ganó el Atleti. El rival fue el Madrid Fútbol Club... ...que ese era su nombre oficial en 1903... ...y los bilbaínos vencieron por tres goles a dos. Ahora mismo, con 35 presencias... ...incluida esta, que da término al centenario... ...el Real Madrid es el finalista más asiduo... ...el Athletic Club con 34... ...y el Fútbol Club Barcelona con 32. Sin embargo, es este equipo... ...quien más jugo ha sacado a su presencia en las finales... ...pues ha ganado 24 y perdido 8... ...es por tanto, el número uno en este torneo. El Athletic ocupa el segundo lugar... ...con 23 victorias y 11 derrotas. A continuación, el Real Madrid... ...que iguala 17 victorias y derrotas. En cuarto lugar figura el Atlético de Madrid... ...con 17 finales, nueve de ellas... ...cuentan con la victoria de los rojiblancos madrileños. Es también el Fútbol Club Barcelona... ...quien más copas en propiedad tiene... ...un total de cuatro. En las primeras tres décadas del siglo XX... ...la final de la Copa fue viajera. Escenarios como el mencionado Hipódromo... ...o el Club de Tiro de Pichón de Madrid... ...u Hondarreta de San Sebastián... ...o la industria en Barcelona... ...y ciudades como Zaragoza y Santander... ...fueron escenarios de finales... ...que no siempre, sin embargo, se jugaron. En 1904, el Atlético de Bilbao... ...se alzó con el triunfo sin lucha... ...tal y como consta... ...en el anuario de la Real Federación Española de Fútbol. El Madrid fue eliminado de la final... ...por decisión de los jueces... ...según se escribe en Arte y Sport... ...que en la crónica, anuncia... ...que tal decisión ha causado... ...una gran desolación entre los aficionados. Hay muchas más curiosidades en aquella época... ...donde imperaba la afición sobre el profesionalismo... ...por ejemplo, la existencia de equipos... ...como llamados Vigo Sporting... ...que fue subcampeón en 1908... ...o Español de Madrid... ...España de Barcelona... ...Europa... ...o de tan rimbombante nombre... ...como Sociedad Gimnástica Española de Madrid... ...más el Club Ciclista de San Sebastián... ...campeón que fue en el año 1909. Al siguiente se produce una de las curiosidades mayores de este torneo... ...pues hubo dos campeones... ...el primero se proclamó el 10 de marzo... ...en partido que enfrentó en Ondarreta... ...al Athletic Club... ...con el Vasconia de San Sebastián... ...ganaron los bilbaínos... ...por un gol a cero... ...en mayo, el 24 y en Madrid... ...en los terrenos del tiro de pichón... ...jugaron Barcelona y Español de Madrid... ...triunfo de los barcelonistas por tres goles a dos. En el Athletic ganador de una de las dos finales... ...figuraba uno de los grandes mitos del fútbol hispano... ...Belauste, aquel que exclamaba... ...pásame el balón sabino, que los arroyo. En el Barcelona, también campeón, otra leyenda... ...el defensa Brou. Son años donde la Copa inscribe en su transcurrir... ...nombres de campeones que hoy andan lejos de sus antiguos esplendores... ...como el Real Unión de Irún... ...que se alzó con la victoria en tres finales de las cuatro que jugó... ...el Arenas de Guecho, que ganó en Madrid por 5 a 2 al FC Barcelona en 1919... ...o el Racing de Irún... ...lo que hace que esta ciudad fronteriza... ...haya visto como sus representantes... ...conseguían en cuatro oportunidades el título de campeón de España. Hay hasta los años 30 un claro predominio del norte sobre el sur... ...pues salvo la presencia del Real Madrid... ...los ganadores son o equipos vascos o catalanes. El primer equipo del sur que llega a una final es el Real Betis en 1931... ...en 1931, final que se juega en el viejo Chamartín... ...próximo al actual Estadio Bernabéu... ...y que gana el Athletic Club de Bilbao por tres goles a uno. En la alineación del ganador figura otro de los iconos del fútbol español... ...el extremo izquierdo Gorostiza. El primer ganador del sur será el Sevilla... ...equipo que logrará su estreno en el Palmarés en 1935. Venció por tres goles a cero al Sabadell... ...con un once en el que aparecen nombres sonoros... ...como El Zaguirre y Campanal. Los sevillanos han obtenido dos títulos más... ...en 1939 en Montjuic... ...y ante el Racing de Ferrol... ...al quien batieron por seis goles por dos de los ferrolanos... ...uno de los marcadores más claros en una final de Copa. Y en 1948 en Chamartín... ...ganando por un contundente 4 a 1 al Real Centro. El guardameta sevillano era Bustos... ...y en aquel equipo ganador jugaba Arza... ...una de las leyendas del sevillismo. En 1934 aparece por primera vez el Valencia en una final de Copa... ...denominada en ese periodo Copa del Presidente de la República. Su rival en Barcelona, Estadio de Montjuic... ...fue el Madrid. Ganaron los llamados merengues por dos goles a uno. En aquel Madrid que fue campeón militaba como portero el gran Ricardo Zamora... ...y en la defensa estaban Ciriaco y Quincóces... ...y en la delantera, Luis Regueiro. Valencia y Real Madrid se han enfrentado otras dos veces en una final. La primera de ellas, jugada también en Barcelona en 1970. Venció el Real Madrid por tres goles a uno... ...en una de las finales más agónicas y bellas que se han disputado. En esta final se lesionaron a poco de empezar Grosso y Amancio... ...quienes fueron sustituidos por Fleitas y Planelles. Ambos fueron los grandes protagonistas de aquella final... ...sobre todo el primero, quien firmó un bellísimo tercer gol. En aquel Valencia de gran porte había un jugador inmenso... ...Claramund. La última vez que madridistas y valencianistas se vieron las caras... ...en una final sucedió en Madrid, en el Estadio Vicente Calderón en 1979. Venció el Valencia por un claro 2 a 0. Los valencianos son los quintos en finales jugadas y títulos. Han llegado hasta el partido postrero en 15 oportunidades... ...y han ganado seis. Se estrenaron en 1941 en Madrid... ...en el hoy denominado Estadio Santiago Bernabéu... ...imponiéndose al Real Club Deportivo Español por tres goles a uno. También obtuvo el Valencia en Madrid una victoria memorable... ...como aquella en 1954... ...ante el FC Barcelona en una tarde de junio... ...donde los valencianos y sus banderas... ...se hicieron dueños de la capital de España. En aquel Valencia había dos nombres con historia... ...Pachieguito y Badenes. Así que Sevilla y Valencia rompieron el claro dominio del norte... ...en este campeonato de España. A los clásicos y más veces ganadores de la zona norte... ...hay que sumar al español... ...que ya en 1911 fue finalista ante el Athletic Club... ...perdieron los españolistas por tres goles a uno. El español ha obtenido el título en tres ocasiones de ocho... ...que ha jugado la final. La última, la más fácil de recordar, o reciente... ...se jugó en Mestalla en 2000... ...y los barceloneses vencieron al Atlético de Madrid... ...por dos goles a uno. Se han producido otras dos victorias del español... ...en 1929, también en Mestalla... ...venciendo al Real Madrid por el mismo resultado... ...dos goles a uno... ...y en 1940, en Vallecas... ...el español repitió triunfo frente al Real Madrid... ...por tres goles a dos. Se observa que al español... ...no se le atragantan precisamente... ...los equipos madrileños en una final. La primera gran novedad se produce en los años 60... ...cuando el actual titular del campeonato... ...el Real Zaragoza... ...inscribió su nombre entre los ganadores de la Copa. Eran los tiempos de los llamados Cinco Magníficos... ...donde se encontraban jugadores tan legendarios como Marcelino... ...el desaparecido Carlos Lapetra... ...quienes junto a Canario, Santos y Villa... ...formaban la delantera de los Magníficos. Ocurrió aquella primera y rutilante inscripción de los aragoneses... ...entre los ganadores de la Copa... ...en 1964 en Madrid... ...estadio Santiago Bernabéu... ...y el rival, el Atlético de Madrid. El Real Zaragoza ha jugado un total de nueve finales... ...y ha terminado ganador en cinco... ...las dos mencionadas... ...y en 1966... ...ante el Athletic... ...y con los cinco magníficos de nuevo. Veinte años después, en el Vicente Calderón... ...1-0 al Barcelona... ...la penúltima, también en el Calderón como escenario... ...e igualmente con el Real Club Celta de Vigo como adversario. En el 94, no hubo goles... ...fue, tras los lanzamientos desde el punto de penalti... ...cuando los zaragozanos se impusieron. En la última, aquella que da paso... ...a la de este 6 de marzo... ...el Real Zaragoza se impuso con claridad... ...al Real Celta tres goles a uno. Como simple curiosidad, un dato... ...de los hoy conjuntos en primera línea de actividad profesional... ...sólo Real Zaragoza y Real Club Deportivo Español... ...no han ganado además de la Copa... ...el Campeonato de Liga. Han seguido los pasos del Real Zaragoza... ...inscribió su nombre como ganadores del Campeonato de España... ...Copa del Rey... ...la Real Sociedad de San Sebastián... ...en una única ocasión en 1987 en la Romareda... ...y teniendo como adversario al Atlético de Madrid. Victoria en los penaltis... ...tras un encuentro que acabó con empate a dos goles. En San Sebastián todavía recuerdan y repiten de memoria... ...aquel once de lujo que abría arconada... ...y terminaba López Opares. La lista de novedades la cierra... ...hasta ese instante el Deportivo de la Coruña... ...finalista junto al Real Madrid... ...en este centenario del torneo llamado del Caos... ...de la que se deduce que no habrá nuevos nombres... ...en este año 2002. De la victoria del Deportivo ante el Valencia en 1995... ...hay seguro memoria en toda España... ...porque una torrencial lluvia caída sobre Madrid... ...impidió que la final llegara a su término... ...en el día señalado... ...que era el 24 de junio, San Juan y Sábado. En el minuto 80 y con empate a uno... ...García Aranda dio por suspendido el encuentro. Se jugó otro partido, una nueva final... ...el 27 de junio martes... ...y aquel día los gallegos cantaron con Algarabía... ...bajo un cielo radiante. Fue aquel día la consagración de Arsenio Iglesias... ...y de aquel Deportivo de la Coruña... ...que empezó a conocerse como Super Depor... ...en el que ya militaba Fran... ...y también jugó Donato... ...a quien una lesión le impedirá estar en el Bernabéu... ...este 6 de marzo. Aunque seguro que el jugador fetiche de aquel once coruñés... ...fue Bebeto. El marcador final señala que el triunfo del Deport... ...se logró por dos goles a uno. Así pues, la historia de la Copa parece dominada... ...por los pueblos del norte... ...y que excepciones son aquellas que confirman la regla... ...con triunfos de Sevilla y Betis... ...más Valencia... ...si es que como sur... ...se puede considerar a los valencianos. También del sur a una final han llegado Granada en 1959... ...y Unión Deportiva Las Palmas en 1978. Ambos equipos cayeron ante un grande... ...el FC Barcelona... ...el club que más veces se ha proclamado campeón de España. Desde aquel año de la doble Copa de 1910... ...en que el FC Barcelona obtuvo su primer título... ...frente al Español de Madrid... ...por tres goles a cero... ...hasta el más reciente de 1998 en Valencia... ...y ante el Real Mallorca... ...con empate a uno en el tiempo reglamentario... ...y con solución final... ...gracias a los tiros desde el punto de penalti... ...el FC Barcelona... ...sabe lo que es llegar a una final... ...pues en estos 100 años transcurridos... ...lo ha hecho en 32 ocasiones... ...y además, repetido está... ...es el máximo vencedor de este torneo. Desde Ricardo Zamora... ...uno de esos jugadores que a lo largo de los años... ...han jugado en los máximos rivales... ...Real Madrid y Barcelona... ...hasta Sadurní y Reina Padre... ...pasando por Platco y Ramallet... ...el Barcelona siempre ha estado bien guardado... ...en sus filas han militado jugadores... ...que son iconos de la historia del fútbol mundial... ...y por supuesto del Barça... ...la lista es infinita... ...y seguramente que en ella se olviden nombres... ...pero Samitier, Balbaña, Biosca, Basora... ...Cubala, Manchón, Gallego, Pereda... ...Ressas, Marcial, Asensi, Kini... ...una lista enorme sin duda... ...que hoy no habría dinero para pagarla... ...como sucede con las grandes pinturas... ...ganar una final siempre es hermoso... ...pero seguro que en el ánimo de los azulgrana... ...venen un añadido de sabor dulce... ...cuando el rival a quien se vence... ...se denomina Real Madrid... ...sólo se ha producido en tres ocasiones... ...y para la primera de ellas... ...hubo que esperar hasta 1968... ...final aquella jugada en el Santiago Bernabéu... ...como aquel del 68... ...fue el año iconoclasta por excelencia... ...el Barcelona se impuso por 1 a 0... ...con un arbitraje polémico de Rigo... ...la final se jugó un 11 de julio... ...y los azulgrana que obtuvieron esa... ...su primera copa frente al Real Madrid... ...se llamaban entre otros... ...Salumí, Gallego, Zabalza, Fusté... ...Saldúa, Pereda, Resach... ...el gol... ...lo hizo a los 6 minutos de partido en propia meta... ...el defensa blanco Zunzunegui... ...en lo que el hoy entrenador del Barça... ...Charlie Resach... ...llamó en su día... ...el mejor remate... ...del defensa gallego en toda su vida... ...la segunda vez que tal sucedió... ...es decir, que el Barcelona venciera en la final... ...de la Copa al Real Madrid... ...tuvo como escenario... ...el Estadio de la Romareda en Zaragoza... ...el 4 de junio de 1983... ...la victoria azulgrana fue por dos goles a uno... ...en el campo estaba Maradona... ...y en los banquillos... ...Menotti en el barcelonés... ...y Alfredo Di Stéfano en el madrileño... ...fue Víctor, a pase de Maradona... ...quien hizo el primer gol... ...Santillana, quien empataría para el Madrid... ...pero de aquella final... ...siempre quedará en el recuerdo... ...el gol de la victoria marcado por Marcos... ...y quedará, sencillamente... ...porque llegó en el último minuto... ...cuando todo el mundo... ...se prestaba a la prórroga... ...y por cómo llegó... ...de un cabezazo en plancha... ...del delantero barcelonista... ...la tercera y la última... ...en estos primeros cien años... ...de historia de la Copa... ...se desarrolló en 1990... ...el escenario... ...el Estadio del Valencia... ...y victoria clara del FC Barcelona... ...por dos goles a cero... ...en el cómputo final de enfrentamientos... ...entre los dos máximos rivales... ...gana el Barcelona al Madrid... ...por tres finales a dos... ...de las dos victorias blancas... ...se hablará más tarde... ...entre los recuerdos imborrables... ...de cien años de Copa... ...y de ellos... ...aquellos que pertenecen por triunfos al Barça... ...probablemente... ...haya que destacar la final... ...que enfrentó a los azulgrana... ...con la Unión Deportiva Las Palmas... ...en el Bernabéu... ...en 1978... ...fue un partido brillante... ...y no sólo por los cuatro goles... ...dos de ellos... ...obra del hoy entrenador del Barça... ...resal... ...el otro tanto barcelonista... ...lo consiguió Asensi... ...mientras... ...que el de la Unión Deportiva Las Palmas... ...lo marcó Brindisi... ...hay por supuesto muchos más... ...por ejemplo... ...aquel 4 a 3 de la final de 1942... ...resultado que sirvió a los catalanes... ...para llevarse el título... ...ante el Atleti de Bilbao... ...en aquella época... ...los jugadores extranjeros... ...no tenían permitida... ...su participación... ...en el Campeonato de España... ...en 1957... ...la final se jugó... ...en el Viejo Montjuic... ...los protagonistas... ...de aquella final inédita... ...y jamás en 100 años repetida... ...fueron... ...el Barcelona... ...y el Español... ...se impuso el Barça por un gol a cero... ...y en ese once mítico... ...figuraban hombres como... ...Ramallets... ...Olibella... ...Segarra... ...Bergies... ...Vasora... ...Martine... ...y Cubana... Buscando marcha forzada... ...su regreso a la Primera División... ...anda por estos tiempos... ...el equipo... ...que tras los históricos... ...cuenta con más éxitos... ...en la Copa del Rey... ...se trata... ...el Atlético de Madrid... ...17 veces ha estado en una final... ...en 9 ocasiones... ...ha ganado... ...de esa novena de finales... ...seguro que los hinchas rojiblancos... ...recuerdan con más ardor y entusiasmo... ...las tres en que vencieron al Real Madrid... ...resulta que los atléticos... ...que habían jugado las finales de 1921, 26 y 56... ...no alcanzaron una final de Copa contra el Real... ...hasta el año 60... ...en tal estreno... ...el Real Madrid no era cualquier adversario... ...pues era... ...el Real Madrid de las cinco Copas de Europa... ...pero ganaron los rojiblancos por tres goles a uno... ...y repitieron victoria al año siguiente... ...y en el mismo escenario... ...o sea, el Bernabéu... ...el segundo triunfo tuvo este resultado final... ...tres goles a dos... ...jugaban con los atléticos mitos auténticos... ...como Madinaveitia, Rivilla, Calleja, Adelardo... ...Mendoza, Beiró y Collar... ...toda una leyenda... ...la última vez que el Atlético de Madrid venció a los blancos... ...fue de nuevo en el Bernabéu... ...pero más de treinta años después... ...en 1992... ...y por un claro 2 a 0... ...los autores de los dos tantos... ...Schuster en el minuto 6... ...y Futre en el 28... ...claro que en la memoria del colectivo de hinchas del Atlético de Madrid... ...seguro que queda como momento cúspide... ...su última Copa lograda en Zaragoza... ...y ante el Barcelona... ...en el famoso año del doblez... ...1996... ...los héroes entre otros... ...fueron Molina, Solozábal, Caminero... ...Pantic, Simeone, Ico, Pener, Biagini... ...el autor del gol en la prórroga... ...Pantic de cabeza... ...como bien se sabe... ...este Atlético de Madrid... ...de las nueve victorias en Copa... ...fue fundado por un grupo de bilbaínos... ...que le pusieron de nombre... ...Atlético... ...por el Athletic Club de Bilbao de sus amores... ...este club nacido en 1898... ...no llega a una final... ...desde el año 1985... ...cuando perdió precisamente... ...frente al Atlético de Madrid... ...por dos goles a uno... ...la que por ahora... ...es su última presencia en una final... ...puestos a hablar de lo último... ...de los bilbaínos en Copa... ...habrá sin duda que mencionar... ...la última vez que inscribió su nombre... ...en la lista de ganadores... ...del campeonato de España... ...que fue en 1984... ...en el Bernabéu... ...el rival... ...el Barça... ...la victoria del Athletic... ...se consumó por un gol a cero... ...los vizcaínos... ...lograron esa temporada 83-84... ...el doblete... ...liga y Copa... ...en el cuadro de honor... ...de leones míticos... ...sabiendo que el Athletic... ...ha obtenido 23 títulos... ...hay para muchas horas... ...por ejemplo... ...aquellos Chirri II... ...Bata, Unamuno... ...Gorostiza... ...Uribe y Blasco... ...que en los años 30-31-32 y 33... ...arrasaron... ...o los Lezama... ...Bergareche... ...Ortuzar... ...que junto a los delanteros... ...más conocidos... ...de la centenaria historia... ...del Athletic... ...es decir... ...Iriondo... ...Venancio... ...Zarra... ...Panizo y Gainza... ...repitieron triunfos consecutivos... ...en los años 43-44 y 45... ...años... ...en los que los bilbaínos... ...se impusieron por 1-0 al Madrid... ...por 2-0 al Valencia... ...y por 3-2 también al Valencia... ...estaba claro por entonces... ...que la final... ...la jugaban... ...el Athletic... ...y otro... ...seguro que en la retina de quienes llenan... ...o han llenado San Mamés... ...hay imágenes inolvidables... ...de este glorioso pasado... ...pero siempre... ...hay como un punto de inflexión... ...una cima... ...un instante... ...verdaderamente inolvidable... ...Madrid... ...en 1958... ...29 de junio... ...San Pedro y San Pablo... ...Domingo... ...se llenó de banderas rojiblancas... ...y de una alegría... ...que se prolongó durante toda la noche... ...el Athletic... ...formado por Carmelo... ...Orue Garay Canito... ...Maure Etura... ...Arteche Aguirre... ...Arieta Uribe y Gainza... ...venció de manera contundente... ...al Real Madrid... ...de Di Stéfano... ...Santa María... ...y en esta ocasión... ...no Gento... ...porque sancionado... ...ocupó su plaza Pereda... ...Arieta en el minuto 20 de la primera parte... ...firmó el primer gol... ...y Mauri... ...fue el autor del segundo... ...arieta en el minuto 20 de la primera parte... ...a partir de esa gran victoria... ...el Athletic tardó 11 años en repetir... ...en repetir... ...lo hizo ante el Elche... ...un equipo que en aquella época... ...figuraba entre los complicados de batir... ...y de esos que junto al Real Mallorca... ...o el Castellón... ...completan la escasa nómina... ...de finalistas de Copa... ...en aquel año 69... ...el Athletic de Iribar, Ubi Arte... ...Arieta Segundo, Clemente y Chechu Rojo... ...llevaba un nuevo trofeo... ...a las vitrinas del Club Vasco... ...y el 23 de junio del 73... ...casi con los mismos... ...y con la presencia en el campo... ...del hoy presidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...Ángel Villar... ...los bilbaínos ganaban al sorprendente finalista... ...el Castellón... ...por dos goles a cero... ...el escenario fue el Estadio Vicente Calderón... ...Madrid fue una fiesta... ...porque más de 20.000 seguidores vascos... ...disfrutaron del triunfo de sus colores... ...y es que... ...una final de Copa... ...siempre es una diversión para los seguidores de los protagonistas... ...y en las últimas épocas... ...los estadios se inundan de color y algarabía... ...eso hace de la final algo distinto... ...y de gran dimensión... ...un total de 31 clubes... ...han hecho disfrutar a sus seguidores... ...de esos momentos únicos. ...en el resumen de finales... ...se pueden ver escasos resultados contundentes... ...como un 5 a 0 del Athletic... ...en 1915 al Español de Barcelona... ...cinco goles le marcó también... ...el Arenas de Guecho al Barça... ...en 1919... ...encajando uno... ...a cambio el Barcelona... ...le hizo otro 5 al Unión Club de Irún... ...que logró uno... ...en final jugada en Vigo en 1922... ...seis fueron... ...los que le marcó el Sevilla al Ferrol... ...quien pese a todo... ...marcó dos... ...y en ese punto quedan las goleadas... ...en final del Campeonato de España. Además de los ya mencionados a lo largo del relato... ...hay que contar con las presencias en dos finales... ...del Real Valladolid... ...en 1950 y en 1989... ...del Real Sporting de Gijón... ...en 1981 y 1982... ...o la excepcional del Castilla... ...filial del Real Madrid en 1980. Excepcional... ...seguro que ese es el calificativo... ...de una final rara... ...porque enfrentaba a dos equipos... ...de la misma Casa Madrid... ...el Castilla por otra parte... ...fue sin duda el equipo revelación de esa copa... ...como años después... ...lo fue el Numancia... ...o esta misma temporada del Centenario... ...lo ha sido el Figueres. Claro que el destino del Castilla... ...cobre un más premio... ...porque llegó a la final... ...la Copa aparece como un torneo abierto... ...pero los datos testarudos... ...lo desmienten con claridad... ...el Castilla fue protagonista también... ...de una de las goleadas más rotundas... ...en la historia de las finales de Copa... ...encajó seis goles... ...y marcó uno... ...fue el momento culminante del madridismo... ...que padece una historia de amor-odio... ...con la Copa... ...todo parece indicar que en la memoria del madridismo... ...figura en primer lugar entre las copas ganadas... ...aquella de 1974... ...que tuvo como escenario... ...el Estadio Vicente Calderón... ...y como adversario... ...al adversario por antonomasia... ...el Fútbol Club Barcelona... ...ese año fue el primero de Johan Cruyff en el Barcelona... ...y el año del 0-5... ...porque esa fue la espectacular victoria... ...que el Barça consiguió en el Bernabéu en torneo de liga... ...fue el año que dimitió el eterno entrenador del Real Madrid... ...Miguel Muñoz... ...y llegó el bálsamo de todas las crisis... ...Luis Molovny... ...ganar la Copa... ...se convirtió en una necesidad para los blancos... ...en un afán de paliar el humillante 0-5... ...a la final... ...llegaron los blancos con muchas bajas... ...por lesión... ...y porque sus alemanes participaban en el campeonato del mundo... ...también el Barcelona... ...notó las ausencias de sus holandeses Nesken y Cruyff... ...quienes junto al entrenador Rinus Nichels... ...eran miembros de la llamada naranja mecánica... ...la final fue ganada por un rotundo... ...4 a 0 por el Real Madrid... ...Zoco se retiraba y no estuvo en el inicio del juego... ...cuando la victoria era clara... ...Grosso que actuaba como capitán... ...fue relevado por Zoco... ...para que éste recibiera la Copa... ...un detalle de Grosso... ...la otra victoria... ...en final del Real Madrid sobre el Barcelona... ...tiene como fecha 1936... ...como escenario Mestalla... ...y como resultado dos goles a uno... ...en las primeras cuatro décadas del siglo XX... ...el Real Madrid consiguió siete de los 17 títulos... ...que en la actualidad suma... ...los otros diez... ...se han conseguido en las otras seis décadas... ...no es verdaderamente mucho... ...para un club que han acostumbrado a los triunfos... ...dos de ellas en los años 40... ...ninguna en los 50... ...que fueron los años del despegue madridista... ...hacia ese punto... ...que le ha proclamado a final del siglo XX... ...como mejor club del mundo... ...en los 60... ...es decir... ...el hoy presidente de honor del Real Madrid... ...uno de los mejores jugadores del mundo de todos los tiempos... ...Alfredo Di Stéfano... ...sólo sabe... ...de una victoria en Copa... ...en 1962... ...ante el Sevilla... ...ese mismo Di Stéfano... ...de cinco Copas de Europa... ...curioso... ...pero cierto... ...al Sevilla... ...el 23 de junio de 1963... ...le ganó el Madrid... ...por dos a uno... ...con jugadores... ...como Marquito... ...Santa María... ...Del Sol... ...Di Stéfano Puscas... ...y gente... ...este último... ...la famosa Galerna del Cantábrico... ...como capitán que fue... ...sólo alzó otra vez la Copa... ...y en 1970... ...en el Nou Camp... ...en partido... ...que ya ha sido recordado... ...el Madrid ganó tres títulos en los años 80... ...de dos... ...ya se ha hablado aquí... ...el tercero... ...estadio Vicente Calderón... ...5 de julio de 1975... ...fue ante el Atlético de Madrid... ...en la única ocasión que el Madrid... ...doblega a su eterno rival... ...en una final... ...se emplea... ...el verbo doblegar... ...porque el tiempo de juego acabó en 0 a 0... ...y sólo los penaltis... ...dijeron que el ganador era el Madrid... ...quien se llevó... ...la última Copa... ...que entregaría Franco... ...en los 80... ...el Real Madrid aparece en el Palmarés... ...en dos oportunidades... ...la primera... ...el 13 de abril de 1982... ...en el nuevo Zorrilla de Valladolid... ...los blancos derrotaron por 2 a 1... ...al Real Sporting de Cijón... ...en la segunda... ...el Madrid venció al Valladolid... ...por 1 a 0 en el Estadio Vicente Calderón... ...en el año 1989... ...un 30 de julio... ...1993 marca el final... ...hasta este 2002... ...de presencia del Real Madrid... ...en una final de Copa del Rey... ...los protagonistas de esa final... ...los últimos jugadores del Real Madrid... ...que han ganado el Campeonato de España... ...fueron entre otros... ...Bullo... ...Sanchís... ...Michel... ...Hierro... ...Butragueño... ...Alfonso... ...y Snyder... ...nueve años después... ...Fernando Hierro... ...jugará en la final del Centenario... ...fue en Valencia y contra el Zaragoza... ...el sábado 26 de junio... ...los goles fueron firmados por Butragueño... ...en el minuto 24... ...y por Lhasa... ...en el 33 de la segunda parte... ...se puede abrir camino para terminar... ...a la imaginación... ...a la pura utopía... ...pero podría verse... ...una final con Zarra en el Athletic... ...y Di Stéfano en el Real Madrid... ...con Guala en el Barcelona... ...y con Collar en el Atlético de Madrid... ...Pasieguito en el Valencia... ...y Arza en el Sevilla... ...Si tal es pura fantasía... ...realidad... ...es que Ricardo Zamora... ...el mito por excelencia... ...contuvo el título... ...defendiendo la portería... ...de tres equipos diferentes... ...el Real Club Deportivo Español de Barcelona... ...el Fútbol Club Barcelona... ...y el Real Madrid... ...otro caso idéntico... ...es el del alemán Schuster... ...quien vio el color de la victoria... ...vestido de azulgrana... ...de blanco y de rojiblanco... ...camisetas de Barcelona... ...Real Madrid y Atlético de Madrid... ...100 años transcurridos... ...esos que van desde el hoy desaparecido hipódromo de Madrid... ...lugar que hoy ocupan... ...los llamados nuevos ministerios... ...hasta el Estadio Santiago Bernabéu... ...100 años de historia... ...que ha inscrito con fama... ...en el libro de registro de los campeones de España... ...a muy pocos. El más reciente de los ganadores... ...obtuvo su primer título de campeón de España... ...en 1995... ...hace únicamente siete años... ...y aquí está de nuevo... ...viendo pasar el tiempo... ...inscribiendo su nombre con letras de oro por segunda vez... ...en la lista de los más grandes. Cuando llegue el año 2102... ...que llegará... ...la gloria de los nuevos o viejos inscritos... ...inscribirá entre ellos... ...sin duda... ...los nombres de Molina, Escalón y César, Naibet, Romero... ...Sergio, Mauro Silva, Víctor y Almiña, Valerón... ...Dutcher, Franca, Abdevila y Tristán... ...se unirán... ...a los míticos creadores de la leyenda... ...como Zamora, Zarra, Arza, Cubala, Collar... ...y tantos y tantos otros... ...que saben del color bellísimo de la victoria... ...los nuevos campeones... ...miembros del Deportivo de la Coruña... ...el conjunto que ha pasado de ser tan grande... ...de la mano de Augusto César Lendoiro... ...son los campeones en ejercicio de 2002... ...que no es un año cualquiera... ...pues está repleto de aniversarios y conmemoraciones... ...alcanzaron la cúspide... ...en un lugar mítico... ...plaza sin duda ideal para conseguir tamaño éxito... ...el Estadio Santiago Bernabéu... ...lo hicieron ante los propietarios de tal terreno de juego... ...el Real Madrid... ...tan centenario... ...como esta copa que se exhibe ya en las vitrinas... ...del Deportivo de la Coruña... ...ocurrió tal acontecimiento en la fecha del 6 de marzo... ...miércoles de 2002... ...su majestad el rey don Juan Carlos... ...cumplía bodas de plata... ...con la copa que ahora lleva su nombre... ...1977-2002... ...el estadio rebosante... ...la fiesta hermosa... ...como siempre ha sido una final de copa... ...nervios, goles... ...hasta tres... ...y un campeón... ...el Deportivo... ...feliz... ...y un subcampeón... ...el Real Madrid... ...sin duda triste que tiene como atragantado este torneo... ...donde ha jugado más finales que nadie... ...35... ...y también... ...ha perdido más que nadie... ...18... ...el campeón lleva dos ganadas... ...para obtener esta segunda... ...comenzó por poner los cimientos en el minuto 5 de juego... ...cuando Tristán cede a Sergio... ...quien recorta a Hierro... ...y bate a César... ...la victoria coruñesa se hizo más contundente en el minuto 38... ...en jugada comenzada por Víctor... ...que le manda el balón a Valerón... ...este envía a un centro raso que Tristán aprovecha... ...para colocar el esférico en la red... ...el gol del Real Madrid se produjo en el minuto 12 de la segunda mitad... ...tras una jugada de Solari... ...que Raúl empuja hasta el interior de la portería... ...lo guardaba morir... ...y se terminó... ...Fiesta gallega por todo lo alto... ...en el corazón de la capital de España... ...es la copa... ...el campeonato de España... ...la fiesta... ...el torneo de las sorpresas... ...queda mucho por escribir... ...habrán nuevas fiestas... ...neuvas aficiones que no duerman para celebrar el éxito... ...como ha sucedido esta vez en la Coruña... ...porque se ha abierto una nueva página... ...que no tiene nombres... ...en la que probablemente desaparecerán algunos... ...y aparecerán otros... ...póngase el punto final... ...este de ahora mismo... ...al campeonato de España con la culminación... ...Fran, el capitán Coruñés... ...levanta con júbilo la copa... ...que don Juan Carlos acaba de entregarle... ...la historia de los primeros cien años... ...tiene ahora mismo un nombre... ...Deportivo de la Coruña... ...de la Coruña en el segundo local... ...y a parte de la devant... ...y a parte de la cultura... ... Answer en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.